Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 42 en el desafío 20 años. El capítulo 42 empezó en la casa Beta con Glock, que se sincera con Darlene y dice que está cansada de las aptitudes de Caroline, porque a pesar de que sea contenido, cree que llegó a su límite. Tras la expulsión de Marlon, los integrantes de Beta votan para definir cuál de los hombres debe tomar el mando. Darlene tomó la vocería al proponer a Arandu como la cabeza masculina de este equipo, mencionando que además de que le parece muy bueno, él ya ha tenido la experiencia de cumplir con este rol en Alfa. Con una unanimidad de votos, Arandu es designado como el capitán de Beta. En Alfa, Karen le cuenta a Dixon que intentó hablar con Natalia para ofrecerle disculpas por haberle dicho la moza, pero su compañera le dice que la atracción que siente por Kevin es evidente y luego se ríen. Por su parte, los hombres de Omega deciden a cuáles hombres de Beta quieren sentenciar. En la Casa Rosada hay una fuerte discusión porque algunos aseguran que la alianza se hizo con un equipo y no con ciertas personas. Además, los hombres analizan si deben seguir protegiendo a Kevin. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Cada desafío de hambre es a muerte, ya que los equipos saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Los desafiantes de Alfa, Beta y Omega lucharon por este brutal desafío en el box blanco, donde primó el equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Beta. Los ganadores fueron los ganadores de la vida.